El Sol El Sol sale todos los días para alumbrar la creación de Dios, así tú alumbras mi vida con la ternura que Dios te dio. Así tú alumbras mi vida con la ternura que Dios te dio. Yo fui el afortunado de recibir este gran regalo de ti. Yo fui lo más preciado que fue tu alma y tu corazón. Yo fui el afortunado que recibió tu juventud. Adiós, quiero agradecerle por el regalo que me mandó. Música A ti quiero recalcarte que siempre has sido mi gran amor. Música 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 Música